Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes apreciables vecinos de esta próspera colonia Gabriel Tepepa, el honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cuauhtla, Morelos Administración 2019-2021 Juntos por Amor a Cuauhtla Le da a todos ustedes la más cordial y calurosa bienvenida a este programa de inauguración de construcción de puente vehicular y peatonal de la calle Parotas de esta colonia Gabriel Tepepa preside este importante programa en representación del Presidente Constitucional del Municipio de Cuauhtla, Jesús Corona el titular de la Dirección General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano Sustentable y Protección Ambiental José Raúl Aguilar Montiel saludamos con gusto la presencia del ayudante municipal de la colonia Gabriel Tepepa, Francisco Javier Sánchez Pérez destacamos la presencia del Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cuauhtla, arquitecto Fernando Cruz Casablanca el Director del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, Salvador Molina Martínez de la misma manera extendemos un caluroso saludo a los integrantes del Comité de Obras de esta calle Parotas se encuentran presentes los integrantes de este comité presidente Miguel Martínez Soriano, secretario Felipe Rodríguez Moreno y vocales doctor Juan Fuentes Salgado y Darío Ansúrez Sánchez extendemos una calurosa bienvenida al Regidor Irvin Samuel Quiroz Díaz y de la misma manera al Regidor César Salazar Zamora de la misma manera reconocemos la presencia de representantes de los medios de comunicación y vecinos de la calle Parotas de esta colonia Gabriel Tepepa sean todos ustedes bienvenidos señoras y señores a continuación tiene el uso de la palabra el ayudante municipal de la colonia Gabriel Tepepa Francisco Javier Sánchez Pérez buenos días vecinos, amigos, directores de área, regidores, director general de obras públicas Raúl, bueno y al presidente Jesús Corona que en este momento no se encuentra presente pero le envío un poderoso abrazo sean todos ustedes bienvenidos a esta su casa, a la colonia Gabriel Tepepa bueno pues me queda decir que estamos muy agradecidos por la obra del puente que conecta la ampliación Parotas con las ampliaciones Vergeles y según la ampliación de Tepetates 2 así como también la ampliación de Tepetates ya que esto nos favorece para tener conexión y servicio de transporte colectivo el más frecuente bueno pues así como se está realizando esta obra que ya es un hecho me gustaría mandarle un mensaje al presidente diciéndole que esperamos y deseamos seguir contando con su apoyo para las siguientes obras y para todas las peticiones que tengamos como colonia Gabriel Tepepa muchas gracias a continuación tiene la palabra el director de obras públicas del ayuntamiento de Cuauhtla arquitecto Fernando Cruz Casablanca quien aportará la explicación técnica con respecto a esta importante obra muchas gracias, buenas tardes a todos señor director, regidores, ayudante, comité de obra comentarle los trabajos ejecutados en la construcción del puente vehicular para guardar las parotas demolición de 15 m3 de mampostería existente construcción de zanpeado en 5 m3 30 m3 de mampostería a base de piedra brasa Loza con concreto armado para cuerpo del puente vehicular En una superficie de 42 metros cuadrados Construcción de guarnición, sección 15, 17, 40 en 100 metros lineales 32 metros cuadrados de construcción de banqueta Y 10 metros lineales de barandal Muchas gracias A continuación tiene la palabra el presidente del comité de obra De este puente vehicular, Miguel Martínez Soriano Muy buenas tardes Le agradezco al señor presidente Que no se presentó hoy aquí, pero muchas gracias Antemano nos va a servir mucho el puente Para los vecinos, los colonos que habitamos de este lado Y pues no me queda más que agradecerle La obra que se ha realizado Ya es un hecho No es de que, a ver si se puede Ya se hizo la obra Y muchísimas gracias a todos Damas y caballeros A continuación tiene el uso de la palabra A nombre y en representación del presidente constitucional Del municipio de Cuautla, Jesús Corona El titular de la Dirección General de Obras Públicas Desarrollo Urbano Sustentable y Protección Ambiental José Raúl Aguilar Montiel Muy buenas tardes a todos Pues primero que nada agradecer Por parte de todo el cabildo La espera que tuvieron Quiero comentarles Y a nombre de nuestro presidente Jesús Corona Damián Que el día de hoy tuvimos dos cabildos Y tuvo un poco de retraso Entonces queremos pedirles una disculpa Pero aquí estamos ya para hacer la inauguración oficial Y bueno, quiero agradecer también Al ayudante municipal Que ha estado muy pendiente con esta gestión de obra Quiero comentarles que tenemos Entre el año 2019 y 2020 134 obras ejecutadas Por parte de la Dirección General de Obras Públicas Y del Ayuntamiento de Cuautla Donde por supuesto La aprobación de los regidores Aquí tenemos a dos regidores presentes Pues ha sido muy importante El trabajo que ellos ven Mediante todas estas mesas de trabajo Para aprobar las obras Que son fundamentales Para que la ciudadanía de Cuautla Pueda tener este beneficio Y bueno, queremos hacerles Extenso ese agradecimiento Porque bueno, es un beneficio Para toda la ciudadanía Asimismo también Quiero comentarles que el día de hoy Como dije al inicio Se ha aprobado nuestro programa Anual 2021 Vienen 44 obras más Para este año En el cual Pues se van a beneficiar 33 colonias Con estas 44 obras Entonces la verdad Es que estamos muy contentos Porque el trabajo Ha ido avanzando La gente La gente ha estado muy Atenta Y muy participativa Con las necesidades Que tiene Cuautla Y bueno, pues estamos aquí Para eso Para arrancar Este puente Este puente Pues va a unir Dos colonias importantes Ampliaciones Y la verdad es que Vamos a seguir muy pendientes Con todas las obras De infraestructura básica Para nuestro municipio Muchas gracias Y felicidades Felicidades a todos Enhorabuena Gracias Señoras y señores A continuación Se llevará a cabo La inauguración formal La inauguración oficial De este importante Puente vehicular y peatonal Que une a la ampliación Parotas Con las ampliaciones Segunda ampliación Tepetates 2 Vergeles Y Tepetates En esta En este corte de listón Por supuesto Participan El director general De obras públicas Así como los regidores Que se encuentran presentes El ayudante municipal E integrantes Del comité De obra A la cuenta de tres Se llevará a cabo El corte De listón A la una A las dos Y a las tres Por esta importante Obra De construcción De Drenac De Puente del Sinar De la calle Parotas De la colonia Gabriel De Pepa ¡Fuerte el aplauso! Muchísimas felicidades De la calle Gracias! De la calle De la calle De la calle De la calle